Yo me iba a ir a tomar una cerveza a ver si soltaba más, pero al fin decidí tomarme una agua panela con limón. Estos años como que no llega el sol. Esto es Otro Podcast de Ciencia. Un podcast donde hablamos de las cosas divertidas, ñoñas, curiosas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro Podcast de Ciencia. Hola, bienvenidos a Otro Podcast de Ciencia. Yo soy Elisa y les cuento que hoy vamos a hablar sobre un comportamiento que es bastante particular y sorprendente. El uso de herramientas en animales. Y bueno, para charlar un ratico sobre esto, estoy con Elizabeth. Hola Eli, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola Eli, muy bien. Feliz de estar retomando un poquito las salidas con mucho protocolo, pero bueno, por lo menos... Algo es algo. Saliendo un poquito ya, sí. Sí. Ustedes no saben, pero bueno, hemos batallado bastante para poder grabar este podcast. Ha sido, creo que, de los más sufridos. Porque, no, ponernos de acuerdo para grabar ha sido bastante difícil. Y de hecho, pues, David otra vez no nos acompaña. Esperamos que vuelva pronto, David. Regresa. Sí, justo fin de semana, la gente seguramente paseando y nosotros aquí súper ñoñas, como siempre, felices para hablar de animales. Sí, eso es lo que nos hace feliz. Sí. Mientras la gente está por allá tirando charco y no sé qué, nosotros aquí felices hablando de ciencia. Pero luego vamos a tirar charco también. Ay, sí, hola, pronto, papá. Allá también podemos hablar de ciencia y tirar charco. Ay, qué rico. Hace tanta falta las saliditas de campo. Sí. Pero bueno, antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba podcastrayalpizociencia en Twitter y como arroba otro podcast de ciencia en Instagram y en Facebook. Y bueno, en los últimos días incursionamos en el mundo del TikTok, llevando la ciencia a las nuevas tendencias. Así que ya saben, si ustedes tienen por ahí su TikTok, si son generación Z, centenials, mentiras que no, todo el mundo puede tener TikTok. Entonces pueden seguirnos por ahí también. Ahora sí, entremos en materia. Empecemos entonces por decir que durante muchísimos años se creyó que el uso de herramienta era un comportamiento casi que exclusivo de los humanos. Durante mucho tiempo se creyó que de hecho eso era lo que nos hacía únicos y lo que nos separaba de los demás animales. Y digamos que eso es hasta cierto punto comprensible porque las herramientas para nosotros han significado absolutamente todo. Nosotros podríamos decir que somos animales 100% dependientes de las herramientas. Básicamente no podemos vivir sin ellas, no podemos grabar podcast sin ellas. Entonces somos exclusivamente animales de herramientas. El hecho es que para nosotros las herramientas han tenido significados no solo desde el punto de vista biológico y evolutivo, sino también cultural. Y eso implica que no solamente se estudie desde la biología, desde las ciencias exactas, sino también desde otras ciencias sociales como por ejemplo la antropología. Entonces tiene significados muy, muy, muy amplios que quizás para este episodio no vamos a tocar tanto porque bueno, es bastante amplio el tema y bastante complejo. Sí, es que esto nos lleva también como a un montón de cuestiones filosóficas de entender en realidad qué pasó. Porque pues nosotros desde nuestro punto de vista actual podemos pensar la forma en la que empezó el uso de herramientas en los homínidos. Pero nosotros no podemos saber en realidad qué pasó porque son inferencias que se hacen desde lo que podemos ver que quedó sepultado en la historia. Entonces vemos piedras talladas, que es digamos el inicio del uso de herramientas, pues como se cree que se inició el uso de herramientas en el hombre. Pero en realidad pudo haber sido más con otros materiales que no son tan duraderos como la piedra. Entonces creo que es un debate bastante interesante, pero en el que hay que tener en cuenta otras voces. No solamente las voces de biólogas, pero es muy bueno tener en cuenta esta historia también para hablar en el caso de los animales. Porque justamente las herramientas que se cree que usaron los primeros homínidos son las que vamos a ver que utilizan los animales. Entonces son pues los objetos como tal que tiene a disposición un animal en su entorno natural, que es piedras, hojas, palitos, pues como cualquier cosa que tiene a su alrededor que pueda usar para un objetivo como tal. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, pero por eso es tan importante entender también qué pasó con el hombre. Y esa discusión esperamos tenerla con otras voces que sepas más desde la parte humana. Sí, de hecho pues es bastante interesante y extenso el tema. Pero entonces para fines de este episodio vamos a hablar sobre uso de herramientas en animales no humanos. Para eso entonces empecemos con una definición. Porque bueno, uno podría decir que es bastante obvio definir lo que es uso de herramientas porque uno dice no, pues usar un palito, usar una hoja, eso es uso de herramientas. Pero vamos a ver que las definiciones en biología son bastante complejas y bastante debatibles y son necesarias obviamente para poder clasificar. Pero también es importante entender que la naturaleza no siempre se comporta dentro de las definiciones. Entonces empecemos por ahí, empecemos por definir lo que se dice que es el uso de herramientas. Sí, Eli, justamente esta definición pues es muy debatida, pero pues es la más usada. Entonces pues como en términos de entender todo lo que vamos a conversar, pues hablemos de esta definición. Entonces el uso de herramientas es el uso de un objeto externo que pertenece o no pues al ambiente y que se usa para alterar eficientemente la posición o la condición de otro objeto, de otro organismo o del individuo mismo. El individuo como tal debe sostener y manipular directamente la herramienta durante o antes de su uso y es responsable de la orientación adecuada y eficaz de esta herramienta. Entonces es importante ahí decir que el animal debe tener una intención, debe tener un objetivo. Entonces ahí se vuelve como un poco complejo empezar a decir qué es y qué no es el uso de herramientas. Pero es muy importante tener en cuenta que el uso de un objeto, digamos que usemos una piedra para romper una cáscara de un huevo y acceder pues como a su interior, no es lo mismo que fabricar una herramienta como tal con una forma específica para llevar a cabo una función, ¿cierto? Entonces la fabricación de las herramientas como tal ya es simplemente una modificación estructural de un objeto o de una herramienta ya existente para que, digamos, ese objeto haga un uso más eficaz o tenga un... pues sirva más eficazmente como herramienta. Entonces es importante decir también que no toda interacción con los objetos es considerado uso de herramientas. Y aquí empieza uno como a ver las cosas un poco más complejas porque si yo, por ejemplo, digamos, estoy en un bosque, me imagino un bosque tropical lluvioso y me encuentro una de estas hojas grandes que llaman hojas de elefante y bueno, la cojo muy bonita y todo el cuento, pues esa hoja como tal pues es simplemente una hoja. Pero si empieza a llover y yo esa hoja la utilizo como una especie de sombrilla para taparme de la lluvia, ya le estoy dando una función distinta y mi intención es protegerme de la lluvia, entonces ahí ya es uso de herramienta como tal. Pero entonces lo que decía de que no toda interacción con objetos es usar herramientas es porque sería muy complejo la definición porque digamos que si un animal se está rascando contra un árbol no necesariamente eso significa que es uso de herramienta o por ejemplo un primate escalando un árbol porque como Eli ya nos había dicho es necesario una manipulación y una intención. Pero aquí empiezan entonces las paradojas, por así decirlo, porque voy a traer este ejemplo y Eli me va a decir si cree que es uso de herramienta o no. Entonces imaginémonos un buitre que usa una piedra para romper un huevo, entonces él lo que hace es lanzar una piedra desde cierta altura para apuntarle a unos huevos que él se quiere comer, entonces los rompe y puede comerse el huevo, entonces eso es uso de herramientas. Sí, yo creo que sí, pues porque igual está manipulando la herramienta para cumplir un objetivo. Ajá, y ahora pongo otro ejemplo, un cuervo que tiene una semilla y entonces desde cierta altura él quiere romper esa semilla y lo que hace es soltarla y pues la semilla se da contra una piedra y se abre, eso es uso de herramienta. Ahí ya es como bueno, si está haciendo uso de una herramienta pero no la está manipulando, entonces sí empieza uno como bueno, esa definición ya me queda como cortica. Porque yo diría que sí, igual está solucionando un problema utilizando un objeto externo, no sé, yo digo que sí. Es que ahí se vuelve complejo y de hecho según la definición eso no es uso de herramienta. Lo primero del cuervo, perdón, del buitre, usando una piedra para romper un huevo sí lo es, pero este del cuervo que de algún modo usa otra piedra o en muchos casos el asfalto para romper una semilla desde cierta altura no lo es, por eso que no hay manipulación. Entonces eso se vuelve como una especie de paradoja y en muchos autores dicen que sí lo es, que es un uso de herramientas porque prácticamente es el mismo comportamiento, solo que inverso, pero otros dicen que no. Entonces ahí empieza como a haber esa discusión de a ver entonces qué es, qué no es, pero según la definición que nosotros estamos usando acá no es, a pesar de que es el mismo comportamiento. Y es que aquí viene otro tema y es el hecho de considerar que el uso de herramientas sea cognitivamente más complejo o que sea como un comportamiento más exigente o que requiera mayor capacidad cognitiva. Y eso en realidad no es cierto, o sea, el uso de herramientas es un comportamiento que es importante y que confiere ciertas ventajas pero no necesariamente quiere decir que sea más complejo. Digamos que uno podría pensar que son más inteligentes, no sé si sea adecuado utilizar la palabra inteligente, pero son más inteligentes para resolver eficazmente un problema que otros, pero eso no los hace, digamos, más inteligentes en términos generales. O sea, ellos aprovechan ciertos recursos para resolver ciertos problemas que enfrentan en su ambiente, pero eso no quiere decir que otros animales no realicen también otros comportamientos que son complejos y que requieren también una cognición bastante de esa. Igual es bastante interesante porque es plantearse ese punto, o sea, que un ave o un pez o un primate pueda frente a un problema trazarse una solución con lo que tiene a su alrededor. O sea, no es solo yo qué puedo hacer, sino cómo puedo utilizar lo que tengo a mi alrededor para solucionar eficazmente este problema. Otro de los ejemplos que también son bastante debatibles es la construcción de nidos, o en muchos casos madrigueras, el que piensa. Este caso siempre me ha parecido muy raro, como que no estoy de acuerdo con que lo saquen del uso de herramientas, porque en realidad es la construcción de un nido es el mayor ejemplo de un uso de herramientas, pues es donde más se utiliza objetos externos, hay una ingeniería pues que uno dice, hay unos nidos que son espectaculares, que llevan un trabajo de tejido muy extenso, que tienen pues como que una forma que ayuda a que los huevos se calienten mejor, o sea, hay un montón de cosas dentro de la construcción de un nido que uno dice, pues por qué no podría hacer uso de herramientas. Sí, de hecho es también como una transformación de esos objetos, porque le están dando, sí, un uso como tal. Ahí podríamos decir que tiene un objetivo que es pues incubar los huevos, y la gran diversidad de nidos, como decía Celie, es impresionante de formas, y que en muchos casos esas construcciones no solamente se usan para incubar huevos, sino como por ejemplo en el caso de los pájaros perboleros, que es uno de mis ejemplos favoritos, que es una construcción para conquistar, o sea, hacen una construcción hermosa, la decoran, y es solamente para conquistar, ni siquiera para incubar huevos ni nada de eso, entonces es una transformación de los objetos bastante impresionante, así que obviamente pues este tema de la construcción de nidos no es exclusiva de aves, que de hecho hay otros animales que también lo pueden hacer, pero digamos que en aves es como los ejemplos más impresionantes que hay. Pero en realidad lo que se habla del por qué no se considera un uso de herramientas, es porque aquí no hay una manipulación del objeto en sí, hay manipulación de ciertos objetos que son los que se van a usar para la construcción del nido, pero no del nido en sí, o sea, una ave no puede coger su nido y usarlo para algo, sino que es un objeto a par, entonces yo podría decir que en este punto la construcción de nidos está a una escala mayor del uso de herramientas, no estoy diciendo que sea más compleja desde el punto de vista cognitivo o comportamental, eso puede ser muy relativo, sino que podríamos decir que está el uso de herramientas, la fabricación de herramientas y este tema que es la construcción como tal, y que podría decir que siempre la han sacado porque como es tan compleja y requiere pues como otros estudios distintos, porque hay ahí un montón de cosas que es el lao de si sabe desde que nace, cómo construirlo o si es un tema de aprendizaje, de comportamiento, un tema social, entonces creo que se saca porque requiere como otras cosas también a tener en cuenta, entonces como para uno no complicarse tanto la vida dentro de esta línea de la ecología del comportamiento, que es el uso de herramientas, pues deja como aparte. Ok, sí, pues entiendo, entiendo y es más razonable de lo que he estado diciendo yo ahorita, porque sí, pues claro, es como usar una herramienta para la construcción, pero sí, es más el hecho de que están construyendo algo que no van a manipular y bueno, en fin, tienes toda la razón. En orangutanes yo leí que también construyen nidos, pero no son nidos como duraderos, sino que utilizan para dormir, y me parecía bastante interesante porque justamente ellos utilizaban técnicas muy avanzadas, bueno, no es que muy avanzadas pues, pero técnicas casi que uno dice pues una ingeniería de construcción, porque utilizan las ramas con las que construyen los nidos según como las propiedades estructurales de esas ramas, entonces utilizan las ramas más gruesas como andamios y las más delgadas como para armar un colchón, como algo más acolchonado para descansar y además lo llenan de hojas. Además de eso, recuerdo también el ejemplo pues que uno ve tanto en las películas que es de los castores, es que los castores también construyen unas madrigueras muy tesas, súper complejas, que tienen que ver también con medir los niveles de agua, de las entradas a su madriguera, en fin, eso ahí también hay una ingeniería pues que es bastante impresionante. O sea, hacen una madriguera y cambian el ecosistema para el resto de animales y plantas y demás. Sí, a los primeros animales en construir represas. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de ejemplos que sean un poco más específicos, porque bueno, como habíamos mencionado al principio, por mucho tiempo se creyó que el uso de herramientas era exclusivamente humanos, pero más o menos en los 60s se registraron los primeros comportamientos en primates de uso de herramientas en la naturaleza, y en los 80s ya se empezó a definir como tal que había un comportamiento de uso de herramientas y que no era exclusivo de humanos ni de primates, sino que también se veían en muchos animales. Y como vamos a ver ahorita, este comportamiento, a pesar de que es relativamente poco común, casi que todos los grupos de animales que hay, desde los vertebrados, grandes vertebrados, hasta invertebrados e incluso invertebrados marinos. Antes de eso yo quería hacer varios apuntes. Lo primero que yo me estaba preguntando antes de grabar este episodio es, bueno, cuáles necesidades tienen los animales, qué los lleva a utilizar una herramienta, si tienen o no adaptaciones suficientes para resolver o para solventar sus necesidades, que no sea necesario el uso de herramientas. Entonces, digamos, preguntarse todo esto es importante porque decimos, ah, listo, o sea, necesitamos buscar comida, necesitamos buscar pareja, necesitamos refugio, necesitamos protegernos de un depredador. O sea, qué es lo que se necesita y por qué podría llegar a utilizar una herramienta. Entonces, pues vamos a ir viendo qué tipo de herramientas utilizan los animales, para qué las utilizan y demás. Y lo otro que quería como apuntar acá, ya dijimos que no, vamos a hablar de la parte humana, pero es importante tener en cuenta que el uso de herramientas, pues como en lo que se cree, permitió una interacción diferente de los homínidos con el entorno, acceder pues como a otros tipos de comida, explorar nuevos territorios. Y una cosa muy importante es como que permitió las agrupaciones, que empezaran a trabajar en equipo. Entonces, esto es lo que permite es que se vaya llevando de una generación a otra también y que vaya llegando a otros integrantes del grupo y eso se hace a través de la enseñanza. Entonces, el uso de un objeto como tal o de una fabricación, de la fabricación de un objeto como tal y que permanezca durante diferentes generaciones, lo ha permitido la enseñanza, que pase de una madre a su cría y de los mismos juveniles o entre dos machos que están compartiendo, pues como es o simplemente que lo están haciendo por imitación, que esto también es muy importante. Entonces, esto vamos a ver que fue muy importante en el caso de los homínidos, pero que también es muy importante en el caso de los animales. Entonces, eso serían como todos los por qué los animales usan herramientas. Entonces, tiene que ver mucho con la necesidad que tengan en el ambiente, con las oportunidades que se les presenten como tal y bueno, también con esa parte del aprendizaje y de la interacción social que tienen también los animales. Se han registrado más o menos 22 modos o funciones de uso de herramientas que clasifican los diferentes comportamientos y usos de herramientas según las funciones que tengan. Aquí no vamos a hablar de todas porque son demasiadas y hay muchísimos ejemplos en cada una, pero sí vamos a tratar algunas. Entonces, podríamos empezar por ese comportamiento o ese uso de herramientas en el que se suelta un objeto. Bueno, ya hablamos de uno que era el caso del buitre, en el que el buitre deja caer una piedra para romper sus huevos y poder comer. Pero este es un comportamiento que de hecho se ve en otros grupos animales. Por ejemplo, en primates. Muchos primates también usan el tema pues de objetos, soltar objetos, pero no necesariamente para comer o para romper un objeto como tal, sino que en muchos casos es para defenderse de otros animales. Pueden ser con específicos u otros enemigos que vean por ahí. Yo leía un caso bastante curioso de unos chimpancés que de hecho usaban heces para atacar a sus contrincantes. Entonces, es interesante saber que esto se considera uso de herramienta porque ellos le están dando un uso completamente diferente a sus heces. Con eso a mí me alejan de una. Sí, yo creo que a cualquiera. Entonces, es bastante interesante no ver cómo ellos usan de manera diferente sus heces para atacar. El caso más famoso para mí, el que más recuerdo cuando se trata de soltar cosas, es el de los cuervos. Y lo recuerdo por un video que es muy conocido por ahí, está en internet. Nosotros creo que lo vimos en una clase. De un cuervo que está sobre una vida pavimentada en la que hay flujo vehicular y él suelta un fruto seco para que se rompa y acceder a su interior. Y lo que él hace es que primero empieza como soltando el fruto para que se rompa con el pavimento, al estrellarse con el pavimento. Y al no romperse el fruto, entonces tiene como una segunda opción, que es que los automóviles al pasar lo rompan. Entonces suelta el fruto antes de que el semáforo esté en verde. Luego los automóviles pasan y cuando el semáforo vuelve a estar en rojo, entonces él baja y toma el fruto. Es que es bastante interesante porque al principio habíamos hecho la comparación con un cuervo que lanza una semilla y la rompe contra una piedra y habíamos dicho que eso normalmente no se considera uso de herramientas, que ahí está ese límite que confunde bastante. Pero este creo que es aún más impresionante porque es como que el cuervo está usando como herramienta a los automóviles. No lo está manipulando como tal, entonces es ahí como esa delgada línea entre la definición. Pero es muy un comportamiento súper teso, además de que está asociando cuando pasan los carros según los colores que vea en el semáforo. Entonces es como... Entonces es un comportamiento muy, muy teso y muy impresionante que un cuervo haya logrado asociar eso y que seguramente muy pocas generaciones lo han logrado, ¿no? Y ahí llega como el tema del que estábamos hablando ahorita que es tan importante del aprendizaje y de la cultura como tal que seguramente estas poblaciones que están cerca a las ciudades son las que pueden lograr hacer eso. Hay otro uso de herramientas que es bastante similar a este del que hablábamos pero aquí se habla más de un lanzamiento como tal. Entonces este comportamiento de lanzar se ha visto en muchos primates y es que vamos a ver que prácticamente todos los primates podríamos decir que tienen todos los modos y funciones de uso de herramientas pero lo más teso es que uno pueda ver este tipo de comportamientos en insectos y en otros artrópodos también. El primer ejemplo que tengo aquí es de una hormiga o más bien de las larvas de una hormiga que se conoce como hormigas de león. Resulta que estas larvas se conocen porque ellas hacen como una especie de trampa de arena para atrapar presas para que cuando pasen por ahí los bichitos pues se caigan y resulta que cuando algunos de esos bichos logran escapar lo que ellos hacen es un lanzamiento de arena entonces empiezan a lanzar arena contra esas presas para poder que caigan dentro de su madriguera. Sí, ese ejemplo me parece súper bonito yo lo vi en un documental y me parece preciosísimo como se ve además porque pues la tecnología ahora para los últimos documentales es espectacular entonces es una imagen macro en la que se ven a detalle los granos de arena y es una cosa loquísima, me encanta. Y otro caso bastante particular de lanzar cosas es el de los peces arqueros que justamente también podríamos pensar como bueno, ¿está haciendo uso o no de herramientas? Entonces los peces arqueros básicamente llenan su boquita de agua y lazan chorros a sus presas que están fuera del agua entonces ellos lo que hacen es que cargan como se cargan de agua según el tamaño de la presa y ellos aprenden por observación lo que hace que uno diga es posible que esto se esté enseñando de generación en generación porque los juveniles se tardan en aprender pues como esta técnica y digamos que el hecho de que haya una diferencia de cantidad de agua al lanzar según la presa pues es algo que no es simplemente como por instinto creería yo. Sí, también tienen que practicar hay que practicar muchas cosas en ese lanzamiento porque además de eso tiene una capacidad de apuntar impresionante sobre todo porque bajo el agua las cosas que uno ve en la superficie están por así decirlo más corridas por el fenómeno físico de refracción entonces es también la capacidad que tiene el pez de calcular eso, ¿no? y seguramente tiene que practicar muchas veces hasta que le dé y hasta que se dé cuenta que donde está habiendo en realidad no es sino que tiene que correr un poquito más y eso es muy teso, ¿no? pues lo que decía Eli primero pues apuntar y también la cantidad de agua ese ejemplo a mí me gusta mucho pero en realidad será uso de herramientas yo diría que sí porque hay una manipulación que es el agua pues ellos toman esa agua con el objetivo de lanzarla a una presa entonces hay una intención hay una manipulación y hay un objetivo como tal entonces diría que sí pues porque obviamente el tema en los peces es diferente por su ambiente por su anatomía entonces... claro y eso nos lleva a pensar justamente en una discusión importante que no tuvimos en cuenta y es que nosotros solemos humanizar todo y verlo desde nuestro punto de vista y cómo sería y cómo son nuestras herramientas y cómo las usamos nosotros y cómo han evolucionado en el hombre y cuál herramienta en realidad se puede considerar o sea, cuál objeto en realidad se podría considerar como una herramienta pero nosotros no podemos compararnos con un pez que no tiene las mismas extremidades que nosotros pues que no tienen unas extremidades que les permita manipular un objeto con ellas están en un ambiente completamente diferente el agua no permite que se manipule de la misma manera una piedra o una hoja en el caso de las aves igual pues no tienen las mismas extremidades que nosotros si comparamos con los primates obviamente vamos a decir que son los más tesos usando herramientas pues porque justamente tienen una posición corporal que les permite tener unas extremidades libres y que además esas extremidades se parecen a las de nosotros lo que hace que digamos ah, sí, están manipulando súper bien el objeto con sus manos o con sus pies entonces si ellos sí hacen uso de herramientas entonces también es como algo muy importante tener en cuenta que seguramente hay muchas especies que utilizan una herramienta que hacen uso de un objeto para resolver un problema pero que a nosotros no nos va a parecer así pues porque si lo comparamos con nuestra cotidianidad pues no sería una herramienta y aquí se me ven a la cabeza un ejemplo que es perfecto para empezar a hablar sobre este otro modo y función del uso de herramienta que es el de golpear resulta que existen unos pececitos unos labridos que para abrir sus conchas utilizan una roca para golpearlas golpear pues como sus conchas contra esta roca y poder abrirlas entonces aquí veníamos otra vez con esa discusión de ¿es realmente uso de herramientas? pues obviamente tenemos que tener en cuenta que para un pez es mucho más sencillo golpear su objeto contra una roca grande que usar una roca para golpear su objetivo su concha por ejemplo que es para abrir pues por las condiciones que hay en el mar ¿no? obviamente la densidad del agua va a hacer que tenga que hacer muchísima más fuerza entonces hay un montón de condiciones ahí a tener en cuenta y este ejemplo me parece que sí es muy necesario que se diga que es uso de herramientas aunque no se esté manipulando la herramienta como tal sí este es un ejemplo es el el que mejor podemos usar como uso de herramientas en animales y que dentro de lo que vamos a ver porque en realidad el golpe contra las piedras es uno de los más usados en todos los animales y uno de los usados incluso pues como dentro de lo que conocemos o de lo que se infiere que pasó en los primeros homínidos entonces lo vemos en un pez lo vemos como él puede usarlo y es usando su mandíbula contra una roca y lo vemos en todos los animales que hacen uso de esta herramienta vamos a ver que es algo muy similar pero cada uno usándolo de la forma en la que le queda fácil usarlo en la forma que lo pueden usar y es que como decía Deli este es un comportamiento que se ha registrado en bastantes animales empezando pues como por los primates aquí vamos a hablar de algunos primates no humanos que usan esta herramienta y yo quería empezar por los famosos grandes primates del viejo mundo y es que por ejemplo los macacos usan las piedras para martillar moluscos que son súper duros entonces están accediendo a un alimento que de por sí con sus manos no podrían acceder haciendo uso de una piedra como martillo para abrirla y vamos a ver que este comportamiento es bastante común en muchos primates y no solamente en esos que están por allá al otro lado del charco sí justo un ejemplo muy interesante es el de los capuchinos de unos primates que se conocen como capuchino robusto rayado negro que son unos capuchinos de Brasil y ellos básicamente lo que hacen es romper las piedras y hay algo muy interesante en este comportamiento y es que resulta que ellos rompen las piedras con un objetivo que es lamerlas y en eso lo que obtienen básicamente es minerales y líquen pero lo interesante de esto es que ellos obtienen al romper las piedras unos bordes afilados y como unas ciertas características que además permiten golpear otras comidas entonces es muy interesante porque eso nos lleva a pensar un poco en que simplemente tratando de romper una piedra se puede obtener un borde filoso y ahí obtienes una nueva herramienta bueno y otra cosa interesante en todo esto es que parece que llevan muchos años haciendo uso de estas herramientas entonces hay toda una historia cultural en el uso de las rocas en los capuchinos ese lo vimos en un documental de hecho se veían super tiernos esos capuchinos rompiendo sus semillitas con estas rocas si eso es todo un proceso en el que están sus padres y yo diría sus padres hay que ser sincero con esto es su mamá porque las madres han sido también como importantes fundamentales en la evolución y en la permanencia del uso de un objeto como tal porque son quienes están ahí constantemente con la cría enseñándole pues sobre todo en el caso de los mamíferos es un proceso que en muchos casos puede durar hasta ocho años para perfeccionar la técnica entonces es como wow sí entonces aquí tiene que salirse como el lado orgulloso de mujeres que están grabando podcast de que las mujeres fueron supremamente importantes en la evolución del uso de herramientas en los homibios sí en la enseñanza otro ejemplo y este es bastante tierno porque volvemos a las nutrias marinas es que bueno nosotros ya habíamos hablado un poquito de las nutrias marinas en el episodio de buscando a Dori que son bastante lindas lo más tierno sí y es que resulta que las nutrias también usan rocas para golpear ciertos alimentos en muchos casos conchas o en otros moluscos que requieran fuerza para romper entonces es bastante interesante ver también este uso de rocas en otros mamíferos que no sean necesariamente primates las nutrias lo que hacen es que hay dos formas en las que utilizan rocas una es que con sus manos golpean pues como contra una roca que está estática pues como que está en la orilla y eso y la otra es que se ponen sobre el pecho una roca y debajo de una de sus patas delanteras o sea la ponen sobre su pecho y debajo de una de las patas delanteras y con la otra pata golpean la concha o lo que desean golpear contra esta para abrir y además de eso que en muchas ocasiones usan esas roquitas para hacer malabares bueno no específicamente pero así como para jugar entonces son bastante divertidas las nutrias son divertidas y son o sea es como en serio es acostada boca arriba así con esa posición hermosa que uno suele ver siempre de las nutrias en las fotos acostadita en el agua con una piedra en el pecho rompiendo su comida es como en serio es lo que todo el mundo sueña acostado comiendo pero relajo sí soy fan de las nutrias y por último traje un ejemplo que a mí me impresionó bastante y es que hay unas avispas conocidas como avispas excavadoras que también usan rocas para golpear y esto es muy chistoso porque es que uno imaginarse un insecto cogiendo una roca para golpear es como no no o sea no no nunca lo que pasa es que estas avispas se caracterizan porque en sus madrigueras pues llevan a sus presas unas hormigas otras otros bichos que encuentren por ahí para alimentar a sus larvas entonces ellas tapan sus madrigueras con rocas con más arena bueno lo que se encuentren por ahí y además de eso sellan esas madrigueras usando pequeñas rocas obviamente son rocas que puedan tomar con su maldíbula y empiezan a golpear alrededor de su madriguera algo así como sellándola es como súper impresionante no imaginarse a una avispa martillando si ese ejemplo no lo conocía muy interesante lo interesante acá es que bueno a diferencia de lo que estábamos hablando ahorita en el caso por ejemplo de los monos capuchinos que es un comportamiento que requiere mucho aprendizaje lo que se ha demostrado hasta el momento con estas avispas excavadoras es que es un comportamiento estereotipado es decir viene desde los genes no es algo que se aprenda como tal sino que viene ya de por sí en las instrucciones del comportamiento de esta avispa uno de los ejemplos que pueden ser también bastante comunes cuando uno piensa en uso de herramientas en animales es pensar en un primate que usa un palito para alcanzar dentro de un tronco ciertos bichos como hormigas u otros artrópodos que se puedan encontrar para ahí entonces ese es otro comportamiento de uso de herramientas que es alcanzar usar una herramienta para alcanzar sea un alimento que no está de por sí al alcance del animal bueno sí como dice Eli hay muchos ejemplos en chimpancés y son muy interesantes creo que el primer registro de uso de herramientas incluso es en primates ¿cierto Eli? el de Jane Goddard sí por allá como en los 60 ella fue como de las primeras que dijo los primates usan herramientas eso y justamente es como esto lo primero que sé o lo que más he observado hay un ejemplo varios ejemplos interesantes yo les voy a hablar como de dos que recuerdo uno es de los chimpancés que usan ramitas para atrapar termitas y lo que hacen es que fabrican como una especie de caña de pescar con tallos de plantas y en las esquinas pues como en la terminación les quitan pues como que la deshilachan además pues quitan las hojas dejan como una varita pues muy libre y la deshilachan como si fuera un cepillo y esta terminación hace que puedan recoger hasta 10 veces más de termitas o sea algo muy eficaz y al igual que lo que hemos mencionado antes hay una enseñanza a las crías y acá me parecía muy bonito el hecho de que bueno la madre lo primero que hace para enseñarles es entregarle la herramienta al lado del termitero y que empiece pues como a sacar las termitas ya luego pues pasa a enseñarle como tal la fabricación de la herramienta pero me parecía muy bonito como decía era que ellos que esas madres tienen unas estrategias como para disminuir el coste de la enseñanza y lo que hacen es que dividen longitudinalmente en dos esa caña que construyen o a veces llevan varias cañas antes de ir al termitero pues como para que sea más fácil ese proceso de enseñanza y el otro ejemplo que me parece ese es un poco más fuerte pero es el de unos chimpancés también que utilizan como unas lanzas para cazar a otros primates entonces pues esta era una investigación en la que se documentaron en total 22 casos y lo que hacían estos chimpancés es que empujaban como esa lanza por decirlo así como una rama también digamos un poco afilada lo que hacen es como empujarla con fuerza dentro de los troncos o en ramas huecas que es donde están esos otros primates y ellos pues no lo que buscan no es asesinar como tal matar como tal al primate sino que sacan de nuevo la ramita y lamen como la sangre eso es lo que hacen ay no muy fuerte ese muy fuerte ese todos vampirescos ahí sí me parece muy interesante porque además de eso sobre todo por el primer ejemplo que nos decía Celie de los chimpancés que arman como esas especies de cañas de pescar porque también hay una modificación entonces era lo que decíamos ahorita de esa construcción de herramientas que es muy teso pues ver animales que también tienen esa capacidad y que de hecho pues los primates no son los únicos y aquí venimos con uno de los ejemplos que es más impresionante en aves que me parece pues brutal y es el caso de los cuervos que construyen una especie de lanza también para alcanzar insectos y es que resulta que estos famosos cuervos de Nueva Caledonia que de hecho han sido bastante estudiados porque tienen una capacidad de aprendizaje impresionante se registró como uno de esos pocos animales que son capaces de fabricar herramientas en forma de gancho que es una cosa pues impresionante y que de hecho eso les ayuda a mejorar la extracción o el alcance de los bichos pues que se vayan a comer como tal y es bastante impresionante ver como un ave también tiene esta capacidad de fabricar herramientas al igual que los primates en los pincones carpinteros también se ha visto pues como uso de herramientas que usan ramitas para sacar pues también como de grietas y de agujeros artrópodos y pues hay algo interesante en el caso de los pincones carpinteros es que se ha visto que cuando hay abundancia de comida ellos no hacen uso de esta herramienta entonces eso nos hace pensar justamente en las preguntas que nos hacíamos al iniciar que es como ¿qué necesidad tiene? o sea ¿en qué momento es que un animal debe acceder al uso de herramientas? es como bueno hay poca comida necesito acceder a ella de alguna manera entonces voy a utilizar una herramienta que me ayude a acceder a ellos de una manera más fácil porque de otra manera sería inaccesible entonces en el caso de los pincones carpinteros se ha observado que ellos modifican estas ramitas son ramas como de que tienen púas entonces lo que hacen es que le quitan las hojas y las otras ramas que tengan pues como alrededor y orientan la herramienta de manera tal que esas púas sean las que apunten en dirección a sacar la presa en este caso aplicaría el dicho ese de que la necesidad es la madre de la invención como están sin comida le toca buscarse a ver cómo es que porque no me pueden morir de hambre pues ahí es cuando ellos buscan una herramienta que les ayude a acceder a unos bichos que pues no están en el ambiente como tal sino que hay que ir a buscarlos más allá cuando uno piensa en pesca pues uno puede imaginarse a muchas aves que son súper pesas pescando y no solamente capturándolas como tal porque de hecho hay aves que se sumergen incluso para capturar esos peces sino que también tienen comportamientos muy similares a lo que es para nosotros la pesca y es que usan cebos para atraer a los peces es súper interesante porque en muchas ocasiones esos cebos son insectos pueden incluso ser pedazos de comida que se encuentren a los alrededores y es que este es el caso de la garza de lomo verde que usa como señuelos puede ser bueno como ya les dije ramitas insectos e incluso plumas y se quedan ahí supremamente quietas esperando a que el pez coma el anzuelo y deben poder cazarlo eso me encanta porque pues lo he visto en videos y me parece hermoso y esa garcita es toda sigilosa ahí esperando a que se acerque su presa y lo mejor es que reutilizan el cebo si no van a dejar perder otro ejemplo un poco gracioso es de unos búhos que esparcen montones de heces de otros animales cerca de la entrada de su madriguera y se quedan inmóviles esperando a que lleguen sus presas unos escarabajos peloteros que inocentemente caen en su trampa esos búhos se conocen como mochuelos de madriguera el cebo es según su dieta claro para atraer a esos escarabajos pues tiene que usar lo que les atrae a ellos y por último hay otro ejemplo que resulta que en reptiles no hemos hablado hasta el momento de reptiles tampoco es que se haya registrado en muchos casos de uso de herramientas pero este que les traigo acá es bastante interesante resulta que ciertos cocodrilos y también algunos caimanes usan un cebo bastante interesante y es que se ponen ramas encima del hocico para atraer a ciertas a veces que usan esas ramas para sus nidos entonces se ha demostrado que esos caimanes y esos cocodrilos solo hacen ese comportamiento de atracción a estas aves cuando las aves están en temporada de reproducción es decir cuando las aves están buscando ramas para armar su nido entonces es bastante interesante que los cocodrilos tengan como esa capacidad de saber cuándo es que están esas aves buscando por ahí esas ramas y pues aprovechar esa oportunidad para cazarla el cebo acá es diferente porque no es comida ni nada de eso pero sigue siendo una atracción bastante interesante este ejemplo se debate entre pescar y utilizar ramas pero en realidad es porque apenas acabo de recordarlo dígale voy a aprovechar para ponerlo aquí de una vez entonces los orangutanes resulta que pinchan bagres con palos en pequeños estanques y lo que hacen es que generan estrés en los peces el pez entra en pánico y salta del estanque y ellos están con sus humanitas esperando a recibir el pez muy divertido pero pobre pez no podemos reírnos de los peces y bueno resulta que se ha observado bueno se observó a un orangután usando una caña intentando atravesar pues como arponear un pez y pues resulta que era que al parecer el orangután había visto a algunos humanos pescar con lanzas pero pues obviamente él no tuvo éxito entonces simplemente se limitó como a improvisar con esa caña y como llevar a los peces hacia líneas de pesca entonces ahí los atrapaban eso era todo lo que pudo hacer el pobre pero muy interesante no como él haber observado a un humano y como dices yo también quiero yo también puedo y bueno no le dio intentar intentar hacerlo con una caña pues como listo yo también voy a arponear el pez pero pues obviamente estos humanos tenían una herramienta completamente diferente otra forma de usar herramientas es tratar de usar un objeto para contener algo y este ejemplo que traje aquí es bastante lindo y es que resulta que hay unos peces que utilizan hojas para transportar a sus crías resulta que ellos buscan las hojas que sean más anchas que tengan como mejor forma y ahí lo que hacen es depositar sus huevitos y ese uso de herramienta lo que les confiere es una ventaja de escape mayor porque resulta que los peces son muy buenos padres y lo que hacen es que si ellos ven que en el ambiente pues hay cosas como raras como un posible depredador como que este lugar no está tan bueno entonces usan esa hoja arrastran esa hoja con los huevos adentro y las llevan a otro lugar entonces de algún modo están usando esta hojita como una especie de plato en donde puedan transportar una especie de coche en la que puedan transportar a sus hijitos y mantenerlos en un ambiente adecuado ese ejemplo está súper bonito si es súper tierno es que los peces son tan buenos padre los machos si en este caso ya se se voltean los papeles alguna vez deberíamos hacer un episodio sobre padres porque es bastante tesa pues es muy muy bonito ver todos esos ejemplos y es nuestra continuación a Wild Sex que pasa después de y bueno otro uso de herramientas que es bastante común y también en un tiempo debatible es cuando se usan herramientas para camuflarse resulta que hay algunos pulpos que pueden llegar a usar conchas para camuflarse pero en un sentido de que los usan para taparse literalmente y algo muy interesante que se encontró en los últimos años es que no necesariamente tienen que usar conchas sino lo que se encuentren y lo que se encuentren incluyen cocos cocos que encuentren por ahí quebrados los usan para ellos meterse dentro y usarlas como una especie de tapita y así pues camuflarse perfectamente no camuflarse como tal sino esconderse definitivamente los pulpos son otros son otros animales de los que somos fans ya hablamos también bastante de pulpos en Buscando a Dori y es que son increíbles y el único ejemplo que se ha registrado en anfibios que no quiere decir que no hayan más pero pues es muy poco común yo necesitaba encontrar este ejemplo y sufrí demasiado buscándolo yo no es imposible que en anfibios no se hayan registrado uso de herramientas tiene que Elisa muy juiciosamente se leyó un libro completo para este episodio y su objetivo real era encontrar un ejemplo en anfibios y lamentablemente solo le dedicaron como tres renglones a mis pobres anfibios entonces pero tenía que decirlo porque sufrí mucho buscándolo sí ese es su momento ahora sí anfibios resulta que las famosas ranas Pac-Man o ranas Cormudas que pertenecen al género Ceratrophis se les llama ranas Pac-Man porque tienen una boca supremamente grande si ustedes lo googlean van a ver son muy lindas ellas tienen un comportamiento muy común que es que se entierran entonces hasta ahí es como bueno pues se entierran eso no es como uso de herramienta como tal lo que pasa es que cuando ellas sienten que no están lo suficientemente enterradas empiezan a arrojar más objetos encima de ellas para camuflarse entonces de algún modo la manipulación de esos objetos que hay a su alrededor sean rocas sean más arena o pantano como tal que es lo que más usan ellas pues en los lugares más húmedos donde ellas se encuentran es esa manipulación y ese uso de ese objeto para camuflarse entonces no es el ejemplo más no sé complejo que uno pueda encontrar pues pero es uso de herramientas en anfibios ojalá se puedan encontrar muchos más pero esa fue la dedicatoria de los anfibios yo no diré nada no diré si es un uso de herramientas debatibles no diré nada no no es perfecto uno de los mejores ejemplos que vimos sí hasta el momento ya llevamos bastantes ejemplos y creo que de aquí siguen faltando bastantes porque a pesar de que como dijimos en un principio el uso de herramientas no es que sea muy común pues sí se ha ido registrando a lo largo de los últimos años bastantes animales haciendo uso de herramientas pero pues aquí nos podríamos quedar contándoles cada uno de los ejemplos que se han registrado y pues tampoco es la idea el hecho es que todos estos ejemplos que nosotros dimos aquí en su mayoría se han registrado en la naturaleza otra cosa es en cautiverio cuando los animales están en condiciones que son diferentes y que en muchos casos podría confundirse el uso de herramientas con aprendizaje o con comportamientos que son enseñados como cuando uno ve a estos elefantes en vídeo pintando o cosas así que eso me parece súper extraño pero bueno y es que en muchos casos puede confundirse en esos comportamientos como de entrenamiento con uso de herramienta y no es así pero bueno eso depende de las condiciones en las que estén sí el uso de herramientas en cautiverio pues es muy diferente porque ellos están sometidos a un pues como una presión muy diferente a la que tienen en la naturaleza y también están digamos en constante comunicación o están constantemente con humanos y eso hace que ellos empiecen a imitar también ciertos comportamientos y tienen otros objetos muy diferentes a los que podrían tener en la naturaleza el hecho es que bueno este comportamiento de uso de herramientas tiene bastante que discutir porque como ya veíamos dentro de su definición pueden asociarse bastantes cosas y otras que no y bueno eso puede ser bastante debatible pero creo que hasta aquí dejaremos este episodio muchas gracias a ustedes por escucharnos gracias Eli por todos esos datos y esta discusión que quedó bastante larguita pero sustanciosa les quedamos debiendo la charla con alguien que nos cuente más sobre el uso de herramientas en humanos sí que esa es otra historia bastante interesante pero bueno les recuerdo que pueden escuchar este podcast en las diferentes plataformas de podcast estamos en Spotify en Google Podcast Apple Podcast también tenemos el canal de YouTube que a veces por ahí montamos como imagencitas para que se vayan ilustrando de las cosas que estamos hablando así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos